¡Hey! ¡Qué rojo! ¿Qué es así? ¿Y dónde? ¿Cómo estás? Y pues nada, el día de hoy decidimos que ya era hora de hacer ejercicio. Ya pasó mucho tiempo desde nuestra última clase de pole dancing, así que dijimos, ok, tenemos que ir al gimnasio, ¿sabes cómo? Siento que últimamente, ustedes podrán notarlo, he perdido un poco mi escultural figura debido a que soy un huevón y no he ido al gimnasio así en varios meses. Y bueno, nos recomendaron este gimnasio que se supone que daban muy buenas rutinas y así como entrenamiento, como súper heavy. Pero hay algo que los chicos no saben y es que les tengo tendida una trampa. He conseguido que tengamos una maestra muy especial y ellos esta vez sí nos la esperan. Viene el verano y hay que prepararse. Güey, o sea, yo para empezar tiene años que no hago ejercicio. Y al estar como calentando, de repente que se abre la puerta y entra literalmente una Barbie. A mí me dijeron que aquí daba clases una maestra muy perra. Chicos, ¿cómo están? Soy Lorena Herrera, voy a ser su maestra de fitness training. ¡Literás! La maestra pues era nada más y nada menos que una masoquista, Lorenita Herrera. ¿Y eso cambia algo? ¿Que sea yo la maestra? ¿Vienen a entrenar o a qué vienen? No, nadie viene. No, sí, nos queremos poner como... No mami, ¿es neta que era Lorena Herrera? ¡Perdísima! Su tía llegó a bufarnos así, pero con todo. ¿Vinieron a entrenar o a jotear o a qué vinieron? No, miren, queremos tener un buen paseo. ¿Cuánto crees que nos falte? Primero, mucho dinero. ¿No? ¿Sí? Es que mira, de las cuatro cosas... Si no me he encontrado un buen cirujano. Tercero, un trasplante de cara. Cuarto, un trasplante de cuerpo. Entonces vamos a empezar con la clase. ¡Ay, qué caras! ¿Cómo me quedé? Entonces le dije a Lorena, cuando llegues los tienes que presionar así un chorro para que se asusten. Pero al parecer Lorena se lo tomó muy al pie de la letra y se convirtió en China la princesa guerrera. Vamos a hacer 200 repeticiones seguidas. Lo primero que van a hacer es una sentadilla, suben, brincan, bajan, hacemos una lagartija, suben así como lo estoy haciendo, suben, brincan y después hacen abdominal. Uno, dos, tres. O sea, yo no sabía que Lorena Herrera podía ser todo un militar. Bueno, yo tengo entendido que ustedes sabían que venían de una clase de fitness training. El fitness training es marcar. Si lo que quieren es marcar, tienen que hacer esa forma. ¿Me quedó claro? Me dejó en shock. O sea, además todo así, todo quería que lo tuviéramos así de que, a ver, ya, listos, no sé qué. Agarran un tapete y vamos a ponernos a hacer esto. Uno, dos. Obviamente yo al número cuatro ya estaba, o sea, de que out. La lagartija. Brincan, arriba. Brincan. Brinco. Suelo. Abdominal de acordeón. Cinco, dos, tres, cuatro. Apenas llevamos cuatro vueltas. Vamos con doscientas. Eso, con aplauso todo. ¿Quieren marcar también los dedos? Tiene que haber aplauso. Tres, cuatro, cinco. Se me van a salir los lobos. ¿Qué pasa con ustedes dos? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. O sea, vamos, ¿qué está pasando? Ay, nada, nada. Ya apagaste la clase, ahora la haces. Y yo así de que, a la madre, ¿en qué me metí? Además es Lorena Herrera, no le puedes decir que no. No sirven para nada. ¿Para qué se meten en una clase si saben que no tienen condición, ni coordinación, ni ritmo, ni actitud, ni pelazo, ni cuerpazo, ni nada? No sirven para nada. No me voy a dejar vencer. Ustedes saben que yo, es difícil que yo me rinda en algo. Que dije, no, no David. Un día te vas a morir, pero ese día no va a ser hoy. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Cagatito! ¡Cagatito! ¡Pero yo me siento encima de aquí! ¡Ay, no! Definitivamente paramos la clase. Definitivamente son un fraude. No sirve para eso. No se pudo, chavas. ¡Cua, cua, cua! Me doy cuenta que no tiene condición. Que lo suyo, estoy segura que debe ser la cuatería. No sé de dónde lo vio, no sé de dónde lo sacó. Porque nosotros íbamos muy varoniles, íbamos muy en nuestro papel de machos. O sea, alcancé a percibir esa esencia de cuatería y yo creo que más bien, lo que le va a salir bien a ustedes es hacer rostro, pelazo, cuerpazo y actitud. Así que como Lore nos vio así, que no lo estábamos logrando ni a la primera, pues nos dijo, pues yo sé en algo que van a poder hacer súper bien, jotería. Y eso es algo en lo que yo tal vez sepa una o dos cosas. Entonces nos puso la coreografía de su nueva canción, Masoquista. Entonces, les voy a decir esta clase es de rostro, pelazo, cuerpazo y actitud. La actitud tiene que estar desde el inicio hasta el final. ¿Ok? Entonces, rostro, pelazo, cuerpazo y actitud. ¿Ok? Ok. Esto lo vamos a hacer dos veces. Y después vamos a hacer una vez el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 8. Fotos, aparazzi, sonrisa y actitud. Y no puedo creer que se nos olvidaba la rutina de baile. O sea, no siempre Lorena Herrera te va a dar clases. Era como, en vez de estar pensando en la clase, estábamos como viéndola. Wey, o sea, neta, se ve muchísimo mejor en persona. De nuevo, una vez más. Ay, no, son un frase, yo ya me voy a dar clases. Rostro, pelazo, cuerpazo y actitud. Y luego, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fotos, paparazzi, sonrisa. ¿Quién más y no? En mi teoreste. Ah, sí, exacto. Ok, ¿lo hacen ustedes solos? Fotos, paparazzi. Ah, porque aparte dice, los paparazzis, ustedes sí los necesitan. Así que, paparazzi, sonrisa, besito. Desde esto es para mis reinas, ¿va? Tienen que, expresión. Esto es para mis reinas. Y acuérdense de eso. Esto es para mis reinas, que conocen el arte de la seducción. Rostro, pelazo, cuerpazo y actitud. Rostro, pelazo, ya saben qué hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fotos, paparazzi, sonrisa, besito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fotos, paparazzi, sonrisa, besito. El ganador indiscutible, el ganador indiscutible de rostro, pelazo, cuerpazo y actitud es mi amiga. Obviamente, quien supo jotear mejor fue su servilleta, aunque la verdad no sé si admitir si eso es un orgullo para mí o no. Definitivamente no es un orgullo para mis papas. Corona. Ah, el estúpido. A ver quién tiene más actitud para el estúpido, así. Esto tiene que ser así, están volteados, tienen que tener pelo, si no hay pelazo, pues no pueden hacerlo. Ya perdió Luis. Obviamente David y Miki me llevaron una gran ventaja, porque con el pelazo que tienen, pelazo y actitud, pues el estúpido era de qué, estúpido, así de que en cámara alienta el pelo, ¿no? Y yo era de qué, pues no. Y por qué no, pues yo traía una peluquita en mi bolsa, o sea, es como de que siempre cargo con una peluca para ir al gimnasio. Así que se la puso Luis y ya todos íbamos a poder hacer el peluqueo. Tienen que voltear y decir el estúpido. Una, dos, tres. Entonces ya puede peluquear, así de que a gusto, de que pelazo. Estúpido. Ay no, estuvo muy, muy mal. Vamos con otro, ¿qué fue esto? Esto es una miseria. Dos, tres. Estúpido. Muy, muy igual, ¿eh? Es difícil superar este, ¿eh? Que acaba de pasar. Una, dos, tres. Se vio increíble lo del pelo en la cara, ¿eh? ¡Bravo! El ganador indiscutible definitivamente de toda esta potería. El que se lleva la corona indiscutible. La verdad, se ha valido la pena tanto esfuerzo, tanta disciplina en la potería. Es que la chica sí tiene todo el día para ensayar fuses frente al estipto. Sí, pero el que persevera alcanza. Y digo, Román no se hizo en siete días. Entonces al final la clase de fitness, pues como siempre, en todo lo que hacemos, terminó siendo una clase de jotería y un desmadre. Hicimos coreografía. Un besazo a Lorena Herrera por haber sido tan linda con nosotros y esperamos tenerla muy pronto aquí en su casa, los Yunas Vloggers. ¡Buenas, nena, que vino con nosotros! Soy la barra mexicana. Gracias por estar aquí. No, al contrario, contenta, agradeciéndole a todos, ¿verdad? El apoyo que me han dado con este tema de masoquista, con el video que ha funcionado muy bien, a la gente le ha gustado mucho. Ya estamos preparando el segundo tema, el segundo video. ¡Bravo! Una gran sorpresa. ¿Cuándo? Yo creo que lo estaremos grabando para la tercera semana de julio y lo estaremos lanzando en agosto, el video junto con el tema. Y tenemos muchísimas fechas, gracias a la comunidad gay, a los dueños de las discotecas que me contratan. Me coronaron, me acaban de coronar, es reina de la comunidad de Hermosillo, Sonora de la comunidad gay. ¡Ay, sí, sí, en la mansión, ¿no? ¡Un beso, Hermosillo! ¿Masoquista? No, cero. Cero masoquista, cero sádica, ninguna de las... ¿No eres masoquista? ¡Eres bollerista! Eso puede ser. Puede ser una mejor opción, pero cero masoquista ni sádica. No, no me gusta ni tratar mal ni que me traten mal. Y quiero aprovechar para decir que bajen el tema de masoquista de todas las plataformas digitales, que estén todas en Amazon, en Spotify, en iTunes, en todas. El 100% de lo que se recaude se va a donar a una fundación que se llama Ser Humano, que ayuda a personas con SIDA, a niños, niñas y adolescentes con SIDA. Entonces yo creo que es importante que ayudemos todos y que no nada más bajen para jotear un rato, sino que piensen, ok, estoy joteando, pero estoy ayudándolo también. Bueno, espero que hayan aprendido un poquito de mejorar la jotería. Sí, por supuesto. Pero hay un jote que era desnuda. Si estás en el mundo de la jotería, en el mundo que uno esté, uno tiene que hacer las cosas lo mejor posible. Claro. Así que si ya está usted también allá detrás de la pantalla, en el mundo de la jotería, por favor, háganlo bien y no esté haciendo el ridículo. Por favor. Dame el alma, desnúdame. Desnúdame el alma, desnúdame. Y luego había una frase que decía, ¡ay, qué rico! Esa coreografía la inventó la jotería, la cual agradezco enormemente. La jotería para la jotería. La jotería para la jotería. Sí, eso fue espectacular. Esa coreografía yo no la puse, la puso la jotería y yo quiero que me la pongan a mí, pero no está tan fácil. Pues nada, ¡los amamos! Fotos, paparazzi, sonrisa, besito. ¿Cómo era? Muchos besitos.